Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, he estado desaparecida mucho tiempo Aquí está la viola, no, no hagas eso Aquí estamos las dos Voy a grabar el video de productos terminados y eso He estado desaparecida un buen tiempo durante el verano porque a mi casa ha llegado mucha gente Y no me gusta grabar cuando hay gente afuera, de hecho ahora hay gente, así que espero que no se pongan a gritar Y nada, eso Por eso no he grabado el video básicamente, estoy esperando que todos se enlarguen para poder empezar y retomar el canal de nuevo Tenemos aquí el contorno anti señales de ojos de natura Lo tengo hace mucho tiempo, creo que más de un año Me funcionó bastante bien, o sea, mientras era constante las ojeras se oscurecían, o sea, se aclaraban Dejaban de ser tan oscuras Hidrataba bastante y me gustó harto O sea, como que lo usaba un tiempo, después sentía que yo no lo necesitaba, lo dejaba de usar Y después cuando como que volvía a tener ojeras del terror, lo volví a usar y volvía a hacer su efectividad, así que me gustó harto Pero ya saben la razón, no lo voy a volver a comprar Ya, tengo aquí el acondicionador desenredante de natura Este es de niños, es asqueroso, deja el pelo súper pegoteado El olor es como manzana Pero en verdad no lo recomiendo El frasco es de plástico, así que es un punto a favor Lo pueden poner otra cosa adentro No lo recomiendo, no lo vuelvo a comprar Y además es caro, creo que sale como 6.000 pesos Y deja el pelo pegado, así que no Esta es de la marca Frank Color Esta es la tintura que tengo actualmente en mi cabeza Creo que me la puse en enero No me acuerdo, sí, en enero Creo que a mitad de enero o finales de enero Es el tono 3 Es un castaño oscuro y esta marca es Pretty Free Y la encuentran en la comercial Venus de Osorno y Puerto Montt Desgraciadamente no te la venden con el activador El activador es marca Isu, pero bueno Así que es buena y creo que cuesta como 3.500 y es un pomo grande Así que puedes usarlo dos veces Este es el oxidante con el que me la vendieron a mí Ya, eh, tengo un bloque de estos de pulidor, limador y todo el show Este lo compré en May y ya murió O sea, ya no, ya no me funciona Así que lo reemplacé por uno de Essence que pille acá Que es, vamos a buscarlo Es este, que tiene los cuatro pasos Eh, no, no No me gusta mucho, pero acá no he pillado Así como de estos que tienen todos Es que esto solo me queda el envoltorio Este es el shampoo Lulabai de Lash Que yo he estado usando en la Violet Me gusta ese shampoo porque no tiene el típico olor a cosas de Lash Repugnante y patiente Es un shampoo en barra Cuidado con el computador, ¿ya? Es un shampoo en barra Que es como súper gentil para los niños Por eso yo usaba en la Violet A ver, un último tiempo lo estuve usando yo Y a ella le dejé el de Biofilia Eh, tengo este Que es una cajita de algodones nativa Es un, son unos pétalos cuadrados Creo que me queda uno Esperanza Son estos Son súper, súper, súper buenos Creo que la caja sale como dos mil y algo viene No, creo que cuesta, viene como mil nueve o mil dos No sé, no me acuerdo mucho Pero viene en cincuenta Eh, son súper buenas para retirar el esmalte Onda, con un pétalo Te alcanza para sacarte el esmalte de todas las uñas De las diez O las veinte Si es que tenis pintada las uñas de los pies también Eh, son súper buenas Así que sí, lo voy a volver a comprar Tengo esta bolsita de los pétalos Face Beauty Que me parece que los venden en Preunic No estoy muy segura O en... Sí, ya saben en Preunic Son estos redondos típicos Me gustan estos porque son como prensados al centro Entonces no se te desarman tan rápido De hecho a mí estos nunca se me han desarmado Después se los vuelvo a comprar Y siempre compro el pack de dos Que es más para ti Mi abuelo compró nuestra casa ¿Ah? Mi abuelo compró nuestra casa No, esta casa es arrendada Mi abuelo compró Una señora Ya Compró una señora para las dos, una mente Ajá ¿Te queda afuera? Ya, chao ¡Ah! Por fin Silencio absoluto Es tan difícil tener silencio absoluto cuando eres madre Dios mío Todavía estoy con esto a la mano Compré dos packs de estos Me queda uno Este se acabó por completo Los encuentro buenos Pero usan aceite de múa Así que no sé por qué cosa reemplazarlo Porque estoy 100% Casi un 99% segura Que no hay toallitas húmedas que sean cruelty free Así que si ustedes saben de algo que no sea tan caro Y que se pueda comprar Por favor, me lo recomiendan Abajo ¡Ay! Todavía le quedaba cool Tengo un frasquito del removedor de maquillaje de Jordana Este es bastante bueno Yo compré varios de estos Porque en el tiempo en que los compré No había otra marca cruelty free Que tuviera desmaquillante bifásico Y como ahora Essence y Catrice también son cruelty free Entonces yo creo que voy a probar de Essence o de Catrice Porque cuesta lo mismo y es más fácil encontrarlo Y Jordana Ustedes ya saben que cuesta un mundo que las vendedoras te lo quedan vender Porque no les pagan comisión Entonces te tratan de meter Maybelline, Pamela Grant o cualquier otra marca Con tal que ya les paguen comisión Entonces eso Es súper bueno Pero es solamente para ojos y labios Y onda si yo me refiego mucho con el algodón y esto me empieza a dar alergia Pero como que si lo dejo reposar y retiro todo de una No tengo alergia ni nada Ya, tengo esta mascarilla para manos que la compré el año pasado No sé en qué fecha Creo que fue en marzo o quizá antes No sé, la verdad es que no me acuerdo La encontré buena pero era Fue como una crema de manos nomás que la dejé mucho rato Me ayudó para retirar bien las cutículas y todo eso Pero así como de hidratación full Para nada De hecho como que a los dos días ya tenía las manos normales Así que no sé, fue una pérdida de plata Siento que fue una pérdida de plata No era indispensable en el fondo Ya, tengo un repuesto de champú de limpieza profunda Cuando yo me tinturé el cabello oscuro de nuevo, castaño Se me puso muy graso porque es como que se puso graso Entonces necesitaba algo para limpiarlo como más seguido Y esta era la única opción que había en mi casa así que lo abrí Y eso Es bueno, no lo vuelvo a comprar porque no es cruelty free, ya saben Pero bueno, funciona súper bien Terminé el champú Este jabón de jabonitimo De Avon Es súper bueno Y es súper barato Cuesta como 1200 o algo así Lástima que no sea cruelty free Por eso no lo vuelvo a comprar Pero si fuera cruelty free Si lo volvería a comprar Es súper bueno Aquí está el tubito del Frank Color Yo me lo teñí cuando Tiñí, jaja Yo me lo teñí cuando tenía el pelo más largo Entonces igual usé todo el pomo porque ya tengo mucho cabello Pero así ahora yo creo que hubiese usado la mitad Otra caja, ¿ven? La ocupo mucho Esta es la segunda caja que acabo Aquí está el otro oxidante Con este sí que la sufrí Con este lloré Porque de verdad Es el mejor desmaquillante bifásico que ha probado mi existencia Es uno de mis productos milagrosos y maravillosos Y que jamás los hubiese cambiado De verdad este me dolió mucho tener que no volver a comprarlo Porque es buenísimo Buenísimo, buenísimo Y es caro pero de verdad que funciona la raja Así que si ustedes no son cruelty free Se los recomiendo Pero yo no lo voy a volver a comprar Por mi compromiso Pero de verdad que es súper, 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 súper bueno Así que Este se va a la basura con el dolor de mi alma ¡Uh! Un paquete de chocolate Un tiempo que estuve comprando mucho chocolate Y me regalaban mucho chocolate Aquí hay una muestra de eso Estuve usando unas muestras que tenía por aquí y por allá Esta es de la marca Nuxe Es una crema refrescante para después de tomar sol O sea como cuando te quemas y esas cosas Tiene aloe vera Y a mí me dio bruta alergia O sea Un día que salí como a caminar Había mucho sol Me quemé mucho Y estaba así como Como que ya en la noche mi cara no daba más de ardor Y yo dije Mi cara, mis piernas, mis brazos y todo en realidad Y dije Ya, voy a usarlo Porque dice para cuerpo y cara Y me dio una reacción así brutal Brutal Una reacción brutal como a los 5 minutos Así que quedó ahí llenita, media llenita Y no la volveré a usar ni cagando Tiene un olor como a colonia inglesa Toda la línea Nuxe tiene como un olor a colonia inglesa Me pateé un poco el aroma pero... Pero bueno Otro Swiss Beauty Tengo el removedor de Inglot El removedor de esmalte Es buenísimo Lo compraría una y mil veces De hecho el que tengo ahora lo tengo a la mitad Así que ya tengo que ir por otro Me funciona súper bien Es libre de acetona Tiene muchos extractos de aceites Entonces no te reseca tanto la uña Y tiene un aroma bastante agradable Huele rico Como que puedes estar así como... No es como que puedes estarlo oliendo Pero funciona súper bien Así que eso Y retira todo lo que sea el glitter Y así como muchas capas de esmalte De una sola pasada Así que funciona súper bien Me terminé un pre-champu de la niña Murumuru Era bastante rico Este tengo que haberme lo terminado hace añazos Porque ya no recuerdo la última vez que me puse un pre-champu Pero funcionaba súper bien Era súper rico Ya me acabé Esta Las Drop of Youth ¿Yuz? No sé cómo se pronuncian Estas de Body Shop Son como gotas de la juventud Una ola así Me gustó Es súper ligero No deja la cara tirante Yo lo compraría Sí, aunque debe ser más caro que la cresta No sé, debe costar sus 30 lucas yo creo Porque yo recibí muestras Pero... Bueno, bueno me gustó Lo usaría para la noche Porque es muy ligero Es como una agüita Tengo una muestra del primer matificante de Inglot Funciona súper bien Es súper bueno Mantiene el maquillaje todo, todo, todo el día O toda la noche Así que yo lo usaba para maquillar clientas Ya que... Obviamente no quiero que se les corra el maquillaje Toda la noche Y que bailen y se muevan y todo Entonces este yo solamente lo uso cuando necesito Así como muy, muy extra larga duración Si no... Uso este Que es el... Normal El primer normal Que es asiliconado Y que perfecciona un poco la piel Casi nada Pero si mantiene el maquillaje por un par de horas Pero no es tan brígido como el otro Este... Y también tengo muestras del que tiene factor solar Y ese me ha gustado mucho El que tiene factor solar 20 Me acabé una de estas mascarillas De... ¿Cómo que se llama esto? Estas mascarillas de los puntos negros Eh... Funcionan súper bien Pero hay mucha gente que me ha dicho que no le funcionan Y yo creo que es porque tienen los poros muy cerrados Entonces lo que yo recomiendo es que Antes de usar esto Hagan como una vaporización O se laven la cara con agua tibia Cosa que los poros se vayan abriendo O último... En última instancia que lo hagan después de ducharse Cosa que los poros estén abiertos Y después usan esto Y ahí les va a funcionar súper bien Ya... Tengo labiales para desechar Y... Esto está asqueroso Este es el tono pimienta caliente Creo que se los mostré No sé Bueno... Esto era uno de mis colores favoritos Porque es un rojo como ladrillo Es súper bonito Es de Essica Pero... No es cruelty free Así que... Si saben de algún color parecido Que sea el cruelty free Ya saben Me lo escribí en abajo Tengo este malte negro de Avon Que se secó Tengo esta crema de natura Que ya está media verde Me da que usarla Así que obviamente La voy a botar a la basura Quedaba un conchito súper chiquitito El olor de esto Era súper rico Es como a de bebé O sea no es como bebé Niña niño Sino que es como un aroma neutro Pero de bebé Ya... Esta se fue a la basura Porque se acabó Es la máscara Mega Protein De... Wet and Wild Es súper 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 buena Esta es weatherproof Pero es como un acabado súper neutral Y súper para el día a día Y eso Entonces por eso a mucha gente no le gusta Pero a mí me gusta Y es fácil de retirar O sea la de Inglot a mí me cuesta más retirarla O sea puedo pasar todo un día Y la noche y el otro día Todavía no se mueve nada Esta es buena Pero se corre su resto Ya como en la tarde noche Onda como que ya han pasado muchas horas Ahí se empieza a correr Funciona súper bien Así que... Cuando vea esta máscara por ahí La voy a volver a comprar Porque de verdad es muy buena Una buena alternativa Buena y barata Aunque ahora como decía La cicatriz es cruelty free Ya tenemos Una amplia Gama de máscaras de pestañas para probar Tengo el esmalte Azul perfecto Que este ya está seco Y en verdad no lo quiero revivir Porque tengo el... El... Diluzor Diluzor de esmaltes de Maslow Pero lo quiero botar a la basura Ya tiene mucho año Tengo un labial De Natura Que este está... Bueno... Está nuevo Creo que lo usé una vez Pero está muy magullado Es este color rosa Que yo jamás usaría en la vida Y no dice el nombre Pink Lo que me gusta de los Natura Es que tiene en el espejo ¡Ah! No lo quiero ni abrir Porque empezó a salir como ese... Humito de hongos Esta es una... Una crema universal de miel Que vende Oriflam No sé por qué la tengo Debo haberla acabado en algún momento Alguien me la regaló Ni siquiera la quiero abrir Esto sí que la sufrí Se me acabó el aceite de argán De Physicians Formula Este aceite es 100% aceite de argán No tiene mezclas de aceite Ni de otras cosas Es barato Es... Lo más barato que yo he encontrado Son 30 ml Y cuesta 8.990 pesos En DBS Es lo más barato que he encontrado Insisto En otras partes he pillado como Más barato Pero trae menos ml Y ya después el resto se dispara Onda 30 ml 18 a 19 lucas Así que eso Lo recomiendo Ustedes saben que lo usé full Cuando tuve el pelo decolorado De colores Lo usé también para el rostro Para desmaquillar Para las pestañas Para todo Y funciona súper 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 bien Así que esto es un súper 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 Recomendado Si lo pillen, cómprenlo Pero ojo Este solamente dice Argan Oil Hay otro que dice primer de argán O iluminador No sé qué Y eso no se puede usar en todo el color Porque tiene otros ingredientes En cambio este Es 100% aceite de argán Tengo una manteca concentrada Pequeñita De Ecos Murumuru Esta Se supone que tú las mezclabas Como con la crema de tratamiento Con las tinturas Cosas así Que era lo que yo hacía Y era como para Mantener el pelo Puedes disculparme Están llamando Oh, qué pena Esto sí que me da pena Es Mi Real Techniques Esta se llenó de hongos Porque Yo la lavé Y no la dejé como al aire Entonces para que se secara Y se llenó de hongos Y me da pena Esta es la mía O sea, yo tenía dos Una para maquillar clientas Y una para mí Y al final Tuve que dejar la mía para maquillar clientas Esta es la mía Como ven No tiene hongos ni nada Está súper bien Y eso es porque Cada vez que yo la lavo La dejo como donde pase aire Y cosas que se secas Sin problemas Y... Pero esta se llenó de hongo Muy rápido De hecho Ni siquiera la alcanzé a usar mucho Está nueva Así no... No tiene... No está rota nada La otra ya está... Pero eso Me da pena Y esto yo se lo compré a un chico por internet Siempre me preguntan quién era Eh... Pero métanse al grupo de belleza cruelty free Que ahí hay varias chicas que vendan esponjas Y las tienen baratas como a 6.000 pesos No se encuentro que es súper barato Tengo aquí un bálsamo protector Ve... Veleda Este fue el primer bálsamo cruelty free Y no me acuerdo por qué está aquí No debería estar aquí Tiene que haberse contaminado con algo yo creo Eh... Bueno este yo se lo pasaba a la Viole Para que ella lo usara Porque me generaba más confianza Porque no tenía petroquímicos ni nada de eso Así que eso No tiene rico olor Es caro Pero funciona Así que si no tienen una alternativa cruelty free Veleda está en todas las farmacias Canop Y todas las farmacias Haneman Así que lo pueden encontrar fácilmente Este sí que la sufrí Porque la Viole se lo piteó Anda... Sacó mucho la barra Se pasó y se rompió Este es el bálsamo de Wild Beauty De Lavanda Es exquisito Funciona súper 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 bien Es un producto que yo sí o sí recomiendo Y voy a volver a comprar Lástima... Wild Beauty se vende solamente en Santiago En un showroom estable Pero lo pueden encargar por internet Y ellos les hacen el envío de las cosas Pero como tengo dos bálsamos labiales ya Tengo dos de Burt's Beats Así que no voy a comprar tal vez Pero sí lo compraría definitivamente Y lo último que tengo es esto Que es un labial que está básicamente nuevo Y es de Essica Y es el tono vino bouquet En realidad es como un chocolate Así que eso Lo tengo hace mucho tiempo Así que ya es momento de que se vaya a la basura Terminé My goodness Pensé que esto jamás sucedería Bueno chicas Espero que les haya gustado este video de terminados A mí me gusta retomar siempre el canal Con los videos de terminados Porque así les puedo resumir Más o menos que hice Durante el tiempo que no estuve subiendo videos Que sí estuve usando las cosas Porque ustedes saben que Yo no soy de coleccionar maquillaje Yo compro lo que voy a usar Entonces no... Si ya veo que algo se está terminando Vuelvo a comprar lo mismo Si es que me funcionó bien O algo parecido Pero no tengo diez mil cosas Esperando abrirse de lo mismo Entonces así ustedes pueden ver Que yo uso prácticamente todo lo que tengo Eso Que de verdad me molesta la gente Que compra mucho maquillaje Y después veo que hacen mercadillos Pero no usan nada Y siguen comprando Y siguen... Ah, de verdad me estresa Ya chicas Que estén súper bien Espero que este sea un buen año Para todas nosotras Para todos ustedes Que tengamos una buena relación en el canal Si tienen sugerencias de videos Por favor me lo escriben abajo En la caja de comentarios Les comento que este año Voy a estar haciendo hartas actividades Aparte de trabajar Voy a estar haciendo clases de cosmetología Quiero que sea un año lleno de talleres Musicales Hacer fotografías Hacer como muchas cosas Que no hice el año pasado Porque el año pasado estuve Trabajando y estudiando Así full No hice nada divertido Y este año Quiero hacer algo para mí Quiero tomar un poco de tiempo para mí Y eso incluye también Hacer videos para ustedes en el canal Y videos no solamente de maquillaje Sino hacer cortos Que es lo que a mí me gustaría hacer Como contar historias pequeñas Y esas cosas Ahora que tengo el equipo Y ya las sé manejar mucho mejor Así que eso Kilos de besos como siempre Me pueden seguir en Instagram Como canal de la cachorra Que es la red social Por la que estoy más activa para ustedes Ya que en mi Facebook personal Yo no acepto suscriptoras Por el tema que ya pasó antes Ustedes ya saben Así que las invito a seguirme en Instagram Kilos de besos Y que estén súper bien Chau Chau